Y como dijo Lupino, te fuiste un poquito antes que me sacara la lotería chiquilla Te caíste del cielo mi vida, de ahí donde yo te tenía bien guardada Y te fuiste hasta el fondo del suelo, y ahí te quedaste pa' siempre enterrada Yo te di lo que tú merecías, pero me faltó el brillo que tú querías Como siempre me diste cariño, yo creí que tú sí me querías Para mí tú eras toda una reina, para mí tú eras todo en la vida Pero quise hacer brillar el cobre, y el cobre no brilla como brilla el oro Te caíste del cielo mi vida, de donde pensé te tenía bien guardada Y ahora sé que te llaman la rana, y es que porque brincas de una cama en cama Para mí tú eras toda una reina, para mí tú eras todo en la vida Pero quise hacer brillar el cobre, y el cobre no brilla como brilla el oro Pero quise hacer brillar el cobre, y el cobre no brilla como brilla el oro